En Merco es más barato, pierna de cerdo con hueso 32.90 al kilo, huevo blanco mi marca, tapa con 30.49.90, grano de elote fresh label de 425 gramos a 6.90 y aceite vegetal ave de 900 mililitros a 14.90, vigencia el 18 de mayo. Merco es más barato, solo venta en un rodeo.